Sal, quijarros y rebeldes del Homeworld, esos fueron los ingredientes para crear a la Gema Perfecta, pero Steven Universe agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, saliva sanadora. Y así fue como las Gemas de Cristal fueron creadas, usando sus ultra superpoderes, Garnet, Amatista y Perla han dedicado sus vidas a proteger la tierra de las fuerzas del mal. Las Gemas de Cristal ¡Bum, bum, 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 bum!